Con su venia, señor presidente. Honorable Asamblea, veo con agrado que el Senado de la República aprobó en lo general la iniciativa que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Aplaudo que esto haya sucedido así. Aplaudo también la disposición porque en un acto histórico hemos dado las dos cámaras un paso importante. Sin embargo, veo con preocupación que en lo particular se ha reservado la fracción cuarta del artículo 12. Quiero decirles por este medio cuál fue el motivo de incluir esta fracción. Y lo expresaré de manera directa. Pero también con sentimiento. Hubo un reclamo insistente en los diversos foros de que el Instituto no fuera un órgano más en la que faltara la representación indígena. Se pidió también un presupuesto justo. Ese fue el espíritu por el cual nos motivó incluir esta fracción. Toda vez que al revisar al órgano del gobierno del Instituto nos percatamos que la Junta de Gobierno estará integrada por el titular del Poder Ejecutivo y como el suplente el titular del Instituto. Pero además, el titular de la siguiente Secretaría Gobernación, Hacienda y Crédito Público Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales Agricultura y Desarrollo Rural Comunicaciones y Transportes de la Función Pública Educación Pública Salud Desarrollo Territorial y Urbano y Relaciones Exteriores Así como una representación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas Como se puede ver, pues no existe una representación indígena Es por eso que propusimos una representación de esta población a través de las dos comisiones indígenas del Congreso de la Unión porque detrás de cada legislador hay un respaldo ciudadano En el Senado el argumento es que es un error constitucional y esto no es así El artículo 12 del dictamen que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y que la letra dice la Junta de Gobierno estará integrada por la fracción cuarta la persona titular de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores así como de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es una fracción sustentada principalmente en la atribución evaluatoria del Poder Legislativo Estos tipos de facultades están previstas en el artículo 39.3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 93 constitucional por ello considero que debemos tener un sistema jurídico mexicano robusto y que responda a las necesidades de la actualidad no podemos legislar para el pasado tenemos que legislar para el futuro con respeto yo les digo las leyes se van a aplicar en el futuro y no en el pasado y la regla del presente y del futuro es la comunicación entre poderes a través de canales legales y no extralegales la modificación al artículo 16 donde reconocemos también los derechos de nuestra comunidad afromexicana ese sí es un acierto votaré a favor del dictamen del Senado porque ante todo está la congruencia con nuestro proyecto alternativo de nación pero sí quiero dejar asentado esta circunstancia ya que es una afectación a los derechos de nuestros pueblos indígenas porque no habrá una cuarta transformación sin la participación de nosotros las comunidades y pueblos indígenas de México es cuanto muchas gracias